Todos los diputados que integran la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, excepto María Ideo Zuna del PLC, firmaron una carta donde se le solicita a la Junta Directiva de ese órgano político remover de su espacio a la diputada opositora Azucena Castillo, argumentando una supuesta actitud de boicot contra el trabajo que el oficialismo propone en dicha comisión. Toda la Comisión Económica respalda esa carta y yo también la respaldo, pero vuelvo y repito, eso son cosas que tiene que analizarlo y resolverlo la Junta Directiva. Pero hay que tener, es más, yo le tengo mucho respeto a la diputada Azucena Castillo por su condición de mujer y por su edad. Eso significa una falta de tolerancia y si es porque soy mujer, hay veces hay una actitud misógena. Ya que nunca he agredido, ni mucho menos causar boicot si soy una sola diputada. Por su parte, Jimmy Blandón, jefe de bancada del PLC, expresó que su partido respaldará hasta las últimas instancias a la diputada Castillo, sin temor que el resto de diputados que integran otras comisiones sean objeto de posibles represalias. No, aquí que pase lo que tenga que pasar. Mira, yo estoy claro de que cuando asumís esta responsabilidad como diputado van a venir muchas presiones, van a existir muchos factores que en algún momento va a haber presión de alguna u otra naturaleza, pero también estoy consciente que los periodos se terminan y que en este tiempo de crisis nosotros estamos viviendo un papel histórico para apoyar al pueblo de Nicaragua y lo que tenga que pasar que nos pase. Según la versión de la legisladora, quien está promoviendo su expulsión dentro de la comisión, es el diputado del FSLN, José Antonio Cepeda, al argumentar que ella se expresó mal de los productores que asistieron a las consultas sobre la reforma a la ley de la CONATRADE. Azucena Castillo, antes de ocupar un escaño en la Asamblea Nacional, fue ministra del MIFIP y gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores, APEN. Jimmy Romero, VozTV.